Hola mis hermositas, ¿cómo están? Bonito y bendecido miércoles. Hoy es miércoles un poquito de semana, ya saben, y yo me voy levantando, ya fui a lavarme mi boquita, mi cara no me la he lavado porque me bañé anoche ya muy tarde, y pues bueno, ahorita me estoy saboreando mi tecito, mi tecito delicioso, y viendo aquí Despierta América. Este termosas se los recomiendo, oh my god, está tan delicioso, pero súper, súper delicioso, nada más que está bien caliente. Yo me fijo que me ayuda mucho a disminuir alambres, pero no lo hiciera mi esposo porque luego ya no me lo compra, porque dice, ponte a comer. Ves cómo la ven. Bien delicioso. Por favor lo quería saludarlas, puse ya anoche también hice caldo de pollo para cuando se levante mi esposo. Esto ya ven que él siempre se levanta tarde, pues por su trabajo, ¿verdad? Y luego hoy miércoles llegó a las seis de la mañana, ya pasaba de las seis de la mañana. Entonces, ya que se levante ya está el caldito de pollo, le hice un caldito para que coma. Me quiero también echar una manita de gata, aunque claro, no la necesito, ¿verdad? Pero quiero echármela. Y pues sí, saboreándonos esta delicia. Compenlo, de verá que les va a gustar. Ya ahorita después de este té, espero un rato y me tomo un café, pero casi como que ya no me lo termino igual, porque como me quedo justo, satisfecho con el té, y quiero ir a la, a la cospa agarrar, agarrar otro. A ver qué diabos. Porque yo les dije que, sí se los recomendé, y ya me lo voy a terminar, hermosas, de verdad. Está pomoti bien grandoti ya. ¿Cómo la ven? Para ver cómo está el clima hoy, voy a salir a hacer unas cosas, pero voy a ver, depende de cómo está el clima, la verdad, porque, si no, no salgo. Dejen de bajarle más a la tele. Y les mando también bendiciones a todas esas hermositas, a todas esas personas amargadas, por favor, no sean amargadas. Esta vida hoy muy corta, nadie sabe el mañana, para vivir con odio, con rencor, con coraje. No lo hagan, de verdad, es un consejo que yo les doy, tómenlo, déjenlo, y verán que van a ser felices, felices. De verdad, se los digo de corazón, pero bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo. Si no, pues también no sería, no sería mundo, si no hubiera su desorden. Pero ya en mi caso, les digo, que cancelen, cancelen, cancelen todo lo malo, todo lo negativo, tienen la basura hermosa, puras cosas positivas, puras cosas buenas, pura buena vibra, puro para adelante, levantarnos y siempre, siempre con nuestro Dios Padre por delante, con sus bendiciones y así es, hermosita. Ya ven lo que dice ese, de Chino y Nacho, que salió. Ese es Nacho, ¿no?, porque el Chino es el otro, sí. Así es que, esa lucita aquí saboreando, ¿verdad? Y otra, mientras que ven y esta vez me las agarré, que las traguía. Ya ven, ya ven, ya ven lo que está diciendo Carlita, rodearnos de pura gente positiva, puras cosas buenas, es que entiendan, hermosa. Yo me fijo que, miren, yo, o sea, a mí me dejan muchos comentarios malos. Es ok, no hay problema, no hay, no, está bien, no hay problema, ¿verdad? Total, es gente que a lo mejor se siente feliz así o, o no sé, a lo mejor está triste, algo, algo, no es feliz por algún motivo, por alguna razón, entonces sacan su frustración y todo. Está bien, yo las entiendo, no las juzgo, al contrario, les mando bendiciones, eso sí. Como una también que dijo que fui a Nueva York y no fui a pasear, hermosa. A mí Nueva York, de aquí donde yo vivo, no me queda lejos, me quedan tres horas. Yo ya he ido, yo ya he ido, cuando me vine de California para acá, yo ya he ido. Yo no estoy deseosa de ir a Manhattan, yo no estoy deseosa de ir a Stain Square, como chingado se diga, porque ya he ido, hermosa, y este, y dice esa personita que puse en un comentario que qué lástima que fui y no fui a pasear. Les digo, no estoy, ya fui, tuvimos que ir hasta Nueva York, voy a aclararte que no tendría por qué, porque creo que te comenté en el, te puse en el comentario, pero bueno, a Nueva York porque a mi hijo, él agarra puro carro para carreras o arrancones, entonces él los arregla, los manda arreglar, ok. Ha tenido cuatro carros de arrancones, de carreras o como quieran llamarle, uno se lo arreglaron en Virginia, también fuimos hasta Virginia por uno, ok. Se los arreglan porque son lugares donde pueden arreglar, donde pueden ponerle todo que él ocupa, que le pongan, entonces, en Nueva York igualmente, una vez fuimos a Filadelfia también, ok. Pero, pues no sé, a lo mejor tú sí quieres ir a pasear y todo está bien, ojalá y te lleven y vayas y conozcas y pasees, o no sé, o a lo mejor vives allá y también, no sé. Pero yo deseosa no estoy y te digo, a mí me quedas cerca, ok, para ir a pasear. Es como también Washington, Washington, no, o sea, ya no, 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 pues, ¿para qué ya ha ido? Y no, así es de que, bueno, pues, te contesto tu preguntita y como tú no sabes a lo mejor de carros, de esas cosas, por eso dices que, dijiste que carro viejo y que eso es lo que es no saber, hermosita. Pero bueno, como te puse en el comentario, bendiciones y ojalá Dios te ayude a curar esa amargura o no sé qué sea lo que te congoje y te sientas bien, ok. Te lo deseo de todo corazón. Y pues bueno, ¿qué otras cosas les comento, hermosita? Gracias a todas las que me comentan. También porque me dejan muchos comentarios positivos, me dejan muchas cosas bonitas. Igual, dedito arriba, dedito abajo. A mí, todo eso me sirve. Todo eso, aunque ustedes no crean, hasta los dislike, como dice una muchacha, hasta los dislike, ya no te, sí me dejan muchos dislike, pero me sirven a mi canal. Me sirven a mi canal, a los dislike, yeah. Así es, porque, porque obvio me ven, al darme el dislike me vieron y a esto y a lo otro. A mí todo eso me sirve, hermosita. Ustedes sigan así, como ustedes se sientan felices, que es lo más importante. Como ustedes sean felices, ok. Si ustedes son felices juzgando, criticando, ok, sea no. Si las otras son felices siendo amables, conviviendo, también sea no, ok. Cada quien tiene su forma de ser felices y pues así es. Yo mi forma no es así. Soy feliz, gracias a mi Dios Padre. Siempre, siempre, siempre me transmite esa fe, esa felicidad. Y siempre, por lo mismo, siempre, siempre les deseo lo que yo siento. Esa felicidad, les mando bendiciones, porque así es, hermositas. Y pues bueno, déjenme tomarle que está bien, bueno. Qué rico. Y cuando se me acaba, quisiera hacerme otro, de verdad, pero ya no. No, porque digo, no, Ana. Pero por si no como mucho y. Ya de unos tragotes y hasta metrón el gaznate. Así es, el gaznate. Ya saben, así hablamos las de pueblo. Porque sí, señor, yo soy de pueblo. Así es. Claro que es de rancho, pero pues yo soy de un pueblo. Y qué mal, qué mal les puedo contar. Pues este miércoles va a ser de chismecito, ¿verdad? Me tengo que ir a cambiar, pero ya, ya ratito, a cambiar a, a este, a, a pintar. A pintar y a peinar, porque ahí no. Lo bueno que el pelo no lo traigo tan esponjado, porque me eché aceite anoche de, de, argán, argán. Tengo muchas novelas grabadas también que tengo que ver, cómo la veo. Es el, 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 lo que no me gusta. El, 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 lo que no me gusta. Mira, espérenme. El doctor Juan, no sé, no me gusta cuando salía. Me gusta mucho Despierta América por Carla. Porque exactamente me transmite esa, esa buena vibra. Por eso es lo que yo les digo, hermosas. Es en lo que deben de ver. Sí, me gusta ver mucho como Carla. Es bien positiva, bien esto y así. De esas son de las personas que ustedes se deben de enfocar. Las personitas, pues, que, que son así como algo amargaritas o que les, o que no son felices por X motivo. Ajá, pues, me gusta ver ese programa por Carlita. Así es. Déjenme iré. No traigo tan, 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 porque me eché aceite de argán. Ah, pues, ay, miren. ¿Sí ven? Me lo, me lo peiné y me eché aceite de argán y pues ya. Ya, ya no me amanece así tan, tan. Pero si no me hubiera echado aceite de argán, ay. Me hubiera amanecido unos colochos todos. Todos, todos, todos al revés y. Y todavía me lo cepillé y todo, por eso. Ay, lo tengo tan suavecito. Ay, bien suavecito. Y huele rico. Déjenme agarrármelo otra vez para que no se espanten. Ya, miren, les voy a mostrar el caldito de pollo que hice. Ok, espérenme. Miren, aquí está mi caldito de pollo. Está prendido ahí de que lo puse, lo puse este a, a hervir. Y miren, pero ya, ya está calientito. Ya para cuando se levante mi esposito. Ya este, ay, pero es que no quiero taparlo mucho, mucho. Ya, ya cuando se levante mi esposito, ya ahí está su caldito. Para que vean que además voy a terminar todo el bote sote, ¿sí ven? Así es de que compren las hermositas, se los recomiendo. ¿Sí? Aunque ya saben que. Ahí está viendo así. Que yo les recomiendo algo ya cuando veo que sí. Y si les llame, lo voy a terminar. Y está tan delicioso como no tienen una, una idea. Yo de un rato maniago mi cafecito. Luego ayer fui a la tienda, a la tienda hispana. Y agarré unas empanadas de piña que vendían. Ay, perdón, pensé que no se estaba viendo. Este, una vez que los tengo en un tripié aquí, no creen que funciona muy bien esta cosa. Este, unas empanadas de piña. Y unos tamales. Me acordé de mi hermosa María de Flaquita. Este, que ella se saboró unos tamales bien. Pero obvio, allá pues hacen tamales ricos en Chicago, en California, todo eso. Ah, como más mexicanos, más todo. Todos están buenos, pero yo no creo que soy tan aficionada a eso. Solamente y quemero, me gusta. Y se me antojan a veces. Y ayer, ay, perdón. Ayer que fuimos a la tienda hispana, me traje unas empanadas de piña y dos tamales. Té. De puerco, creo. Son de puerco, sí. Traje dos, uno para mi esposo y uno para mí. Porque, ay, es que exageran. Están bien grandotes. Están bien grandotes y, pues sí, la verdad. Así es de que, oh, te voy a echar a mi, ah, humectante en mis labios que, que siento bien feo. Así es de que, que más les cuento, mis preciosas. Ahí agarré el bote. Me ennivelé toda. Nunca tiene miel. Bueno, ya les expliqué que tiene miel, limón, jengible y todo. Pero está tan bueno. Lo único que sí, a mí, es que no todos, hermosas, no todos los organismos son iguales. Pero a mí, me, me, este, déjenme la nariz. Ya, hermositas. ¿Qué les estaba diciendo? Por estar allá en Nevada, en el de este. Ah. Compré, pero lo único que, no todos los organismos son iguales, como les decía. Pero a mí, me disminuye mucho el hambre. O sea, es lo malo. Ahorita ya me tomé eso. Son las 10 de la mañana. Me lo saboreé poco a poco. Pues ya, ven, estuve platicando con ustedes y todo eso. Me lo hice como desde las 9 y tantos. A veces me hago una taza un poco más grande, pero la taza esa grande, que es de mi esposo, anda en la troca. Entonces, ahora me hice una taza pequeña. Pero el problema es que si ahorita, ahorita ya les hablé yo de tamal, les hablé de las empanadas de piñito, ya no se me antojan. Ese es el detalle que a mí, en mi organismo, sí, sí, se me va el hambre, me disminuye el hambre. Obvio, yo como porque sé que tengo que comer, ¿verdad? Pero si ahorita mi esposito se levanta y me dice, ¿qué quieres almorzar? O vamos a almorzar lo que yo hice, caldito de pollo. No tengo hambre, hermosas. No tengo hambre porque es lo que tiene ese té. A mí, a mí, eso es solo lo que me hace sentirlo, no sé. Pero ya ven que, como les digo, hay personas que toman y no. Pero es que no todos los organismos son iguales. Pero cárnenlo si ustedes gustan y tal vez eso les va a ayudar, no sé. Pero yo en mi caso, por ahorita, si ya era para que me hicieran... Otras veces me hacía mi té, me hacía el té y me hacía mi café. Para terminándome el té, tomarme mi cafecito. Pero ya después empecé como no, y no, y no, y no. Y ahorita pues me acordé, dije, tengo tamales y tengo las empanadas, pero no. Tal vez hasta el rato, no sé. Pero no, ahorita ya no se me antojó, ya no me siento con hambre. Necesito aguantarme hasta que me dé hambre para que pueda almorzar. Porque si no, mi esposito sí me regaña, hermosas. Me dice, ponte a comer, mira nomás, no has comido nada. Mira lo que te serviste. Pero sí, es verdad. Y pues bueno, ¿qué otra cosa les puedo comentar? ¿Qué otra cosa? A ver, déjenme hacerlas más para acá, que las tengo muy retiradas. Mira. Estas ojeritas. Y pues, ¿qué les iba a decir también? Oh, les grabé un video de unas compras. Pero ay, yo soy bien bruta. Mira, como a veces, a veces yo, yo sé, eso sí, yo no las voy a juzgar. Si es cierto, cuando me dicen, ay, Ana, no sabes hablar. Es verdad. Es verdad. Yo no sé explicar. Yo no sé decir las cosas a lo mejor correctamente. Pues, ni modo, tampoco puedo, tampoco puedo, este, cambiarle. Pues, así soy y, pues, como quieran llamarle ignorante o como quieran. Pero sí, yo eso lo acepto. Yo hay palabras, porque mi hermana, la más grande, a veces me regañaba. Dice, Ana, sí no se dice. Se dice así, se dice esto. Me corregía. O sea, por eso sí, yo no las juzgo cuando dicen, ay, Ana, es que tú no sabes. Sí. Es verdad. Yo hay palabras que no sé decir. O a veces hasta revelas digo. Les voy a decir por qué. Porque. Les grabé un video de unas compras. No lo he subido. Lo voy a subir. Este. Y me da risa porque agarro la bolsa de Mac. Y les digo. No, no, no. Miento. Agarro la bolsa de Macy's y digo, oh, fui a Mac. Y esto y lo otro. Y todo digo al revés. Digo, oh, my God. Y estaba Leslita risa y risa. Dice, ay, mami, ¿por qué? Le digo, mami, pues ya me equivoqué. ¿Qué quieres? Vuelvelo a hacer. Le dije, no. Yo no voy. Y es que a mí no me gusta volver a hacer los videos. A mí, total, así como salieron, como soy, como digo. Ni modo, hermosa. Es que así soy. Yo no, yo siempre les he dicho. A mí no me gusta corregirlos o poner nomás lo bonito y lo feo quitarlo. O puras cosas de color de rosa porque tampoco es así. Este. Y dije, oh, como dos, tres cosas. Dije al revés. Digo, los perfumes de las tiendas. No me acuerdo de qué más, pero estaba Leslita risa y risa. Bueno, ustedes van a ver el video. Este. Porque primero voy a subir este y ya después subo el de las compras que hice. Y ahorita me acordé porque digo, no les sé explicar, pero sí de que con este té se me disminuye muchísimo el hambre. Se me disminuye y pues a veces como tengo que comer, obvio, porque uno sabe que tiene que comer, pero si no, así es. Y pues bueno, hermosita, ya no les voy a enfadar más, ¿ok? Ya no les voy a enfadar más, ya mejor si me maquillo y todo, pues ya les grabo video y todo, ¿ok? Solo quería saludarlas, desearles un bonito y bendecido miércoles o bliquitos de semana. Y decirles, tómenlo como quieran, como, pues yo como amigas y a ustedes les digo, hermosas, sean alegres, sean positivas, cancelen, cancelen todo lo malo, todo lo negativo. Y esas personitas que viven amargadas, no sé qué sea lo que les, les, las tiene así, pero hermositas. En esta vida, en esta vida tenemos que ser positivos y todo tiene solución, claro, menos la muerte, eso sí. Este, y sobre todo siempre, siempre pedirle a nuestro Dios Padre que nos guíe, nos acompañe. Ok, las quiero mucho y nos vemos en otro videíto. Bye, bye.